Un consumidor de la provincia china de Guangdong ha recibido su primer pedido durante la ajetreada jornada de compras del Día del Soltero, cuando aún seguía adquiriendo productos. El pedido llegó 13 minutos después del pago gracias al incremento de los pedidos express y la eficiencia de las empresas logísticas del país asiático. China Post estima que se llevarán a cabo más de mil millones de envíos urgentes durante la temporada de compras del 11 de noviembre. Esto supone un aumento de un 35% con respecto al año anterior. Se prevé que el mayor número de envíos diarios superará los 240 millones dos veces más que la cifra normal.